Quizá conoces a Jorge García, el actor estadounidense que ha participado en exitosas series como Lost y Hawaii Five-O. Aunque en sus primeros años de éxito el actor desfilaba en solitario por las alfombras rojas, hoy podemos verlo completamente feliz con su querida esposa. Aquí te contamos un poco más sobre la historia de amor del entrañable intérprete de Jerry Ortega en Hawaii Five-O y su pareja Rebeca. Se cree que Jorge y su esposa Rebeca Bertzel se conocieron a mediados de la década pasada. Aunque la pareja había decidido mantenerse en secreto, algunas fotos en la cuenta de Instagram de Jorge revelan que ambos ya se veían bastante enamorados desde mediados del 2018. De hecho, algunas de las fotos de la cuenta del actor los sitúan junto a Rebeca celebrando Halloween y pasando el tiempo con amigos en común. Los novios también trabajaron juntos en un episodio de Hawaii Five-O también en el 2018, donde la actriz interpretó el papel de Susan. En junio de 2019, tras años de noviazgo, finalmente Jorge García y Rebeca Bertzel llegaron al altar. La ceremonia celebrada en Lakeslip Manor en Irlanda fue un misterio para la prensa, pues ni siquiera se había reportado que el actor de Lost se había comprometido o si salía incluso con alguien. De hecho, muchos se enteraron de la feliz unión de Jorge y Rebeca a través de las fotos que el mismo García publicó en su cuenta de Instagram. En una de ellas se puede mostrar que el actor de Lost decidió dejar un buen recuerdo entre su esposa y sus invitados, caminando al altar con una máscara y zapatos de gorila. Al más puro estilo de King Kong, Jorge García unió su vida con la de una guapa actriz, aunque él no tuvo que escalar ningún edificio para demostrarle su amor. Consíguete a alguien que te vea como a una banana, fue lo que escribió el actor en una de estas graciosas imágenes. Desde entonces, la pareja ha logrado mantenerse sumamente unida, incluso con una pandemia a su alrededor. Curiosamente, la temporada de cuarentena a causa de la COVID-19 hizo que Jorge y Rebeca fortalecieran su relación. También hizo que García sacara su vena artística, incluso ayudando a su esposa a preparar su disfraz de noche de brujas del año pasado. Estamos seguros que sabremos mucho más sobre Jorge García y Rebeca Bertzel en los próximos años. Tenemos mucha fe en esta encantadora pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!